A todos aquellos que me están apoyando incondicionalmente para realizar este evento. A todos los alumnos, a todos los padres de familia, a la banda de guerra, a Policía y Tránsito del municipio. A todos los alumnos, a todos los alumnos, a todos los alumnos. A todos los alumnos, a todos los alumnos. A todos los alumnos, a todos los alumnos, a todos los alumnos. 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 A todos los alumnos, a todos los alumnos, a todos los alumnos. 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 A todos los alumnos, a todos los alumnos.